Yo no tengo padre Yo no tengo padre, mi madre Que sufran mis penas Huérfano soy Solo llevo tristeza y martirio en el alma El cruel dolor De no hallar una mujer Una mujer buena Que me llene el vacío tan grande Que ellos dejaron Con tierno amor Yo no tengo padre Yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo padre Yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que triste es vivir sin padre Da pena un hijo que llora Pero más triste señora Es vivir sin una madre Que desgraciado soy yo Que desgraciada fortuna Hay muchos que tienen dos Y yo sin tener ninguna Huérfano, huérfano soy Yo soy el huérfanito Huérfano, huérfano soy Yo soy el huérfanito Huérfano, huérfano soy En la vida El mundo ignora mi pena Llevo la llama encendida Tení orfanda paso a paso Y río como el payaso Por misión incomprendida Huérfano, huérfano soy Yo soy el huérfanito Huérfano, huérfano soy Yo soy el huérfanito Huérfano, huérfano soy